Hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por permitirme compartir con ustedes unos consejos especiales. El ejercicio de hoy es, ser buen peatón también te hace exitoso. Con esta representación los invito a respetar las normas de tránsito, como peatón y como conductor, pasa por la cebra, respeta el semáforo, cuida tu vida. Utiliza correctamente los puentes peatonales, deja el afán, es mejor perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto. No arriesgues tu vida haciendo cruces imprudentes no permitidos, generando problemas, dolor y pérdida a tu familia y amigos. Gracias.